¡Hola mis queridas burbujitas sabrosukis! ¡Gracias por estar aquí! De nada, panda orejón. Siempre es un placer estar aquí. Pero no contigo, ¿eh? ¡Ay, no perdamos el tiempo esta ocasión! Porque aquí sí estuvo el mastodonte delicioso. Así que ya quiero que lleguemos a hablar de eso. Así que vamos a hablar de Wrestlemania 39, por supuesto, en la noche número 2. Así nomás, en seco, ¿te quieres meter directo a la review? ¿Qué te pasa, panda? ¿Dónde están esas intros donde hablamos? Y perdemos el tiempo. A la gente le encanta eso. ¿No? ¿No les gusta? ¡Torpedos! Y bueno, Wrestlemania comenzaba y teníamos a Bruno Mars, por supuesto, en esta ocasión, cantando la canción del pollito pío para toda la gente. Oye, qué buen comienzo. Lo siguiente que tendríamos serían los anfitriones nuevamente, al misceláneo, al miserable junto a Snoop Dogg. El mis le dice al canino que si no tiene unas croquetitas para que se aliviane un poco. Snoopy le dice que se deje de jotadas y que le coma el ano. Y comienzan a hacer un ritual de aparellamiento en el cuadrilátero, pero vamos a censurar eso. Mejor pasemos al primer combate. ¿Dónde tendríamos al grandote de homos? Por supuesto, acompañado de MVP, Manosea me bien perrón y estaba aquí para apoyarlo. Este se enfrentaba a la bestia encarnizada, ¡ay mamá por Dios! Una colisión entre gigantes, la verdad es que estuvo entretenida, aunque como tú, no duró mucho. Y bueno, como tenía que ser, es Brock Lesnar quien termina triunfando. El resultado no sorprende a nadie, pero estuvo entretenido. Luego tendríamos la lucha por equipos. La Lee Morgan hacía equipo con Raquel Rodríguez, se enfrentaba contra Natalie Chotzi Blackheart, la cual pues no venía con su tanque, ¿por qué? No más tienes dos gracias, el tanque y tu cabello color verde, y ya. Y no trajiste una de esas. Lo bueno que no se le cayó la peluca esa. Se enfrentaban a Sonia Deville, Chelsea Green, y por supuesto con Shayna Baszler y Ronda Rousey. La lucha tuvo momentos entretenidos, sí, pero pues era una lucha totalmente de relleno. Y el resultado disgustó a Raimundo y todo mundo, y es que termina ganando la Ronda Rousey. El resultado que nadie quería, y bueno, la verdad es que ella nomás entró unos pocos segundos solamente a ganar. ¡Qué asco! Luego tendríamos un vistazo a Bobby Lashley, y la paleta payaso malévola, quien estaba con su trofeo de Andrés el Grandote. Decía, miren qué grandote lo tengo, bien duro, bien macizo, y el trofeo está bien. Luego veríamos a Xavier Goose tratando de simular cómo sería tu vida si tu crush te hiciera caso, pero pues el juego no puede hacer magia. Y al diablo con eso, porque tendríamos por fin el mejor momento de la vida. Y es que tendríamos al mastodonte delicioso, uy, súper sensual. Vean cuánta sensualidad, y lo mejor es que me dedica un guiño solo para mí, dice, con dedicatoria para el pandita. ¡Ey panda, no se ajó tu carnal! ¡Ah, envidioso! Pero bueno, se enfrentaba al mayoneso de Seamus, y por supuesto a Gunter, quien defendía a su campeonato intercontinental. Pero eso no importa, vean al mastodonte otra vez, hay que disfrutarlo. Y bueno, la lucha en sí estuvo bastante física, bastante entretenida, y la verdad es que terminó por sorprender. Y al final del combate, el campeón aplica bombazo a los retadores, y termina triunfando. ¡Buuu! Termina reteniendo el título intercontinental. ¡Qué tramposo! Pero es que vean al mastodonte, incluso luego de haber perdido, se ve tan lindo, tan sexy. Ya párale panda, vas a mojar todo el piso, al diablo con eso. Luego tendríamos la lucha, por el título femenino de Raúz. Y es que vendría por supuesto la azúcar, claro que sí, estaba retando a la Bianca Belers. Y bueno, durante su entrada, veríamos a sus compañeritas de la primaria, es que todavía no la termina. Todo bien, perrón, hasta que una de las niñas se rompió, se descuanchinfló toda, se echó a perder. Y bueno, en sí la lucha estaba entretenida, creo que las dos mujeres nos dieron de lo mejor. Sensualidad, belleza, fuerza y talento, es lo que estas mujeres aportaban. Y bueno, creo que no hay sorpresa, al final la campeona termina triunfando, como debe de ser. La maldición del azúcar, continúa viviendo entre nosotros. Luego volveremos al ring, y nuevamente tendríamos a los anfitriones, el misceláneo y Smooze 2. Dice que a la gente le vale 81,393 hectáreas de verdolaga, porque no le dejan like a este video. ¿Qué les pasa, méndigos egoístas? Smooze 2 le dice, sí, cierto, verá, deberías agarrarte guamazos con uno de ellos. Y el mío dice, no, no, gracias, así estoy bien, carnal, ya comí, gracias. Pero en eso que sale, Shane McMahons, por supuesto, el hijo del patrón del jefe saurio. Y bueno, comenzaron un combate entre estos dos, una pelea callejera, y bastante interesante, ¿no? Bueno, la verdad es que no duró nada, Shane McMahons se dobló todas las patas. Patas. Eso le pasa por usar tacones, ¿qué le pasa? Pero bueno, en eso Snoop Dogg se mete, y él es quien lo termina reemplazando. Le dedica un perreo bien intenso, bailando reggaetón y todo el pedo, y pues el mío se desmaya, y termina perdiendo. Así es, Snoop Dogg se lleva una victoria, en grislemanía, ¡ay mamá por Dios! Y la moraleja es, recuerda que no debes llevar tacones a la lucha libre, ¿qué te pasa, carnal? Además, recuerda que Kiko envidiaba al chavo, y este no tenía nada. Luego tendríamos una lucha, dentro de la jaula infernal, ahora sí con la celda color metálica, eso sí que me gusta. Ah, como me encanta el fierro, jejeje. Tendríamos a Edge, por supuesto, con su entrada de Brut, sin Christian y sin Gangrel, ¿qué pedo? ¿No había presupuesto o qué? Además, lo más divertido fue ver como el de la pirotecnia era como tú, porque se terminó viniendo antes. Se enfrentaba al demonio balor, así es el chamuco en persona estaba aquí, y se agarraban a los guamazos. La lucha estuvo entretenida, además fue una especie de revancha de lo que vimos en el Moho Universo de Torpedos, aquí, en un Grusclemanía de la temporada 1, capítulo 85, ahí te meto todo el spam. Pero bueno, en esta ocasión era la vida real, las cosas no son igual que un videojuego, bueno, eso parecía porque al final termina el mismo resultado, y es que Edge termina triunfando. La neta, no sé por qué, el demonio necesitaba más esta victoria, era dentro de la jaula infernal, con ese personaje en Grusclemanía, pero no, los escritores dijeron, vamos a sorprender a todos, vamos a hacer lo más estúpido que se nos ocurra. Así que se empezaron a besar entre todos. Ya no sé si estoy hablando de Grusclemanía, o de un fanfic. De aquí pasaríamos a una entrevista, con la Bianca Blerz, la cual decía a la gente, que debería suscribirse al canal de Torpedos, deben apoyar este canal, hay contenido casi diario. Le estamos echando ganitas, pero en eso, que llegan las compañeritas de la primaria, a reclamarle por la compañerita que se le rompió. Y bueno, secuestran a Bianca Blerz, hacen canibalismo, y se la terminan comiendo toda. ¡Epa, FBI! ¿Qué te pasa? Estoy hablando de Grusclemanía. Pero bueno, lo siguiente, se haría tener a los inducidos al salón de la fama, por supuesto, a Stacy Kimbler, a Andy Kaufman, tendríamos a el gran Muta, a la familia de Tim Washerwald, y por supuesto, al Rey Misterio. Esta clase sí que era cortita, eran como los de tu generación, cuando se terminan grabando, cuando ya todos reprobaron. Y bueno, pasemos con esto, al increíble evento central, por supuesto, tendríamos a la pesadilla, Cody Rhodes. Lo bonito de su entrada, fue ver por supuesto, a su esposa, a Brandi Rhodes, a su hija, e incluso el hijo de Luke Harper, estaba ahí, descansa en paz, o sea, no el hijo, el papá, a menos que el niño, fuera un fantasma. ¡Ay, pandita, tengo miedo, hay que coger! Y bueno, su rival, el jefe de la tribu, el pito de la mesa, por supuesto, Roman Reigns. Oye, en su entrada sí que no ahorraron nada de presupuesto, porque tendríamos a Beethoven, a Mozart, ahí tocando para él. Y bueno, gran evento central, les dieron mucho tiempo de desarrollo, y aunque a veces se sentía un poco lenta la lucha, pues, la verdad es que eso mejoraba el ambiente. Y de lo más divertido, fue ver a Marcelo Rodríguez saltándose la valla, por supuesto, ahí, jajaja, bendigos mexicanos, jajaja, ¿ah, no es mexicano? jajaja, tendríamos, por supuesto, la interferencia de los usos que estaban ahí, pero aparece, Kevin Owens y Sammy Zayn, y bueno, como ya gemí, más fotos del mastodonte ahí, pam, pam, para disfrutarlo, jajaja, lucha no apta para cardíacos, desafortunadamente al final tenemos ahí la interferencia de solo Solín solito, ¿qué le pasa? Ayuda al campeón, y bueno, con una lanza termina triunfando, no, Roman Reigns retiene su campeonato, y bueno, se aproxima a los mil días como campeón, y bueno, a mucha gente le puede gustar, a mucha otra gente no, pero bueno, sigue siendo nuestro campeón indiscutible, universal, y más fotos del mastodonte ahí, disfrútalo, para que se te pase el coraje, y bueno, así fue como terminó, Groesclemania 39, por supuesto, en la noche número 2, así es carnal, fue una noche bastante entretenida, tuvo más Star Power, pero personalmente me gustó más la primera noche, pues a mí definitivamente no, porque aquí estuvo el mastodonte, buen dato crack, hubiera estado mejor si te lo pregunto, jejeje, ay, es que tú nunca dejas de ser, una bola de grasa tan odiosa, epa, le méndigo pan de orejón, trátame con respeto, o te vengo partiendo todo a la madre, por alejo de tu puta, ay, eso sí me dolió, qué pedo carnal, por qué me metiste el puño por ahí, ay, qué asco, tengo todo el brazo lleno de chocolate, eh, sí, chocolate, jejeje, pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado, ¿o no? y pues de ahí dejen su opinión abajo en los comentarios, qué les pareció el video, con la estremanía, y lo que quieran escribir, sin un carnal, nos vemos en la próxima, hasta luego, oooohhh